Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Alejandro León, traumatólogo de la clínica Plenum y hoy no os voy a hablar del hombro y del codo, que es lo mío, pero sí que os quería contar un truquillo, porque muchos de vosotros usáis gafas y con la mascarilla lo pasáis mal. Yo no uso gafas, pero en quirófano a veces sí. Entonces os voy a dar un truquito. Me pongo la mascarilla, con un poco más de facilidad que nuestro ministro, y me pongo las gafas. Estas gafas son gafas plomadas. Estas son las que utilizamos en quirófano para protegernos de los rayos en los ojos, para no hacer lesiones oculares, hacer cataratas. Entonces me voy a poner las gafas, me las ajusto, y si veis, al respirar, pues se empañan. Entonces, un truco para que no se empañen, muy sencillo, consiste en coger jabón, una pastilla de jabón normal, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo, por ejemplo, en este lado para comparar. Y tenemos que aplicar jabón seco por ambos lados del cristal, de los cristales. Veis ahí que está bien untado, ¿no? Vale. Con una gamuza normal, de estas que tenemos todos para las gafas, para la limpieza de las gafas, lo limpiamos bien. Vamos, simplemente frotamos. Vale. Y una vez hecho esto, está limpia, esta también está limpia, sin jabón. Vamos a hacer la comprobación. Nos ponemos las gafas, y vemos como en este lado se empaña, y este, el lado del otro lado no se empaña. Voy a poner la mascarilla por debajo. Igual, en un lado se empaña, y en el otro veis que no. Bueno, pues un truquillo. Otro día hablamos de hombro y codo. Mucho ánimo a todos, y os recomiendo que uséis la mascarilla. V ouvertes en un lado de la estrés. Labrador.